La audiencia cautelar del acusado, del imputado de violación niña niña adolescente el día de ayer en horas de la tarde y en la misma audiencia se ha promovido la salida alternativa del procedimiento abreviado en la cual se ha logrado con éxito dicha promoción de la salida alternativa y como Ministerio Público. En una audiencia de juicio abreviado, la justicia determinó 25 años de prisión para un padre acusado de violar y embarazar a su hija de 14 años. La fiscal de la FELCB del Plan 3000 manifestó que el agresor admitió el hecho y decidió someterse a un procedimiento abreviado mientras que la menor, en estado de gestación, recibe ayuda médica y psicológica. En este caso, al ser una salida alternativa del procedimiento abreviado, ha sido dictada una sentencia de 25 años. ¿Doctora, él hizo el uso de la palabra en audiencia? En audiencia, él únicamente manifestó asumir los cargos y aceptar la pena privativa, la condena de los 25 años. No advirtió más detalles del hecho, sin embargo, refirió a asumir toda la responsabilidad penal. Los hechos han sido, pues, dados en el núcleo familiar cuando él se encontraba bajo la tutela acordada por los progenitores de la menor víctima. Ella comunica a su amiga, compañera de curso, y es así que los profesores toman conocimiento y nos ponen, ponen en conocimiento a la mamá y es así que conocemos nosotros el hecho en sí.